A ver qué os parece a vosotros. El otro día yo estuve viendo una película de estas de crímenes que al final pillan al asesino porque resulta que encuentran las huellas en el cuchillo. Y dices, coño, pues miran el cuchillo al principio, ¿saben? Y podemos dedicarnos nosotros a otra cosa más entretenida como ver crecer un árbol, ¿ah? O chingar en el sofá, que también es gratuito, ¿no? También me planteé otras cosas. También me planteé, ¿existe el crimen perfecto? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, como es perfecto, pues no se ha enterado nadie. Ni el muerto, que ya verás el día que se entere, muere de un infarto. Claro. No, no, no. Y entonces dije, vamos a ver, voy a planificar, ¿no? En caso de que yo me diera por matar un día, ¿no? El crimen perfecto. ¿Cuáles son? ¿Cómo deberíamos hacer? ¿Cuáles son los pasos? Y yo creo que en primer lugar, lo primero de todo, para cometer un crimen y que sea perfecto es no tener un motivo. No, porque así es que es imposible relacionarte con el crimen, ¿sabes? Tú dirás, bueno, pero entonces, si no tienes un motivo, ¿para qué vas a matar? Coño, pues da igual, pero estamos hablando de que... No seáis pesados, ¿sabes? Tampoco con las preguntas. Tomad notas si queréis y luego ya al final hablaremos, ¿vale? Segundo, yo creo, muy importante, muy importante, el día del crimen, levantarse pronto y desayunar ligero. Esto a mí me parece vital, vamos, vital. Ya vayas a matar o te vayas a quedar en tu casa limpiando la plata, porque eso siempre viene bien para lo que es el intestino y todo. Y luego también comportarse con normalidad. Como un día corriente, ¿no? ¿Eh? Desde por la mañana. Café y cigarro, muñeco de barro, luego discutes con tu suegra, luego insultas a algún teleoperador de algún país de Sudamérica, aparcas a tomar por saco del trabajo, comes con vino, le tiras los trastos al monitor de yoga, ¿sabes? Lo normal. Lo normal, ¿no? Lo que hacen las personas normales, para no despertar sospechas, ¿vale? Tercero, muy importante, importantísimo, hay que tener una muy buena coartada. Y yo he encontrado la mejor coartada que se puede tener, que es no aparecer por el lugar del crimen. En ningún momento. ¿Complica el asesinato? Lo complica, pero es que hay que poner de nuestra parte, también te digo, ¿vale? Así es imposible, imposible que te relacionen con los hechos. Salimos ganadores de ahí, seguro. O sea, podemos matar a quien nos dé la gana, no nos van a pillar. Y luego, una cosa muy importante, muy importante, que esto a todos nos va a despistar, ¿no? Porque el ansia de matar es manejable, pero esto no. Es importante que no se sepa que has sido tú. Esto es muy importante, ¿eh? De verdad, no, 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 no. Esto no nos lo tomemos a risa. Esto es muy importante porque el ser humano tiene este deseo de hacerse famoso, ¿sabes? Dice, hombre, ya que lo cuento, no lo contéis. No lo contéis. A vuestra familia igual, pero las familias luego se van mucho del pico, ¿sabes? Mira, es mejor que empecéis matándoles a ellos, que así ya no van a contar nada. Y luego, por favor, no, no, al Facebook no lo subáis. Por favor. Bueno, ya luego, si quieres que te quede el crimen coquetón, o sea, que le quieres dar tú un toque de elegancia, ¿sabes? Así, un poquito peliculero, pues al lado del cadáver, si quieres. Pues pones un as de picas. Porque un as de bastos no queda igual, ¿sabes? Queda... Pero un as de picas... O... O una rosa roja, ¿sabes? Algo bonito. Un cupcake. Que es una magdalena, pero con mierda de colores por encima, ¿sabes? Pero que quede... Que quede mono, que quede mono, ¿sabes? Que quede mono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina